Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Muy buenos días, damas y caballeros. Gracias por continuar con nosotros en la Semana Nacional de Transparencia 2015. El día de hoy, el tema en mesa, transparencia electoral y partidos políticos. Nos acompañan en el panel, Lorenzo Córdoba de Anello, presidente del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, contamos con la presencia de Ricardo Anaya Cortés, presidente del Partido Acción Nacional. Damos la bienvenida a Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI. Contamos con la presencia de Carlos Navarrete Ruiz, presidente del Partido de la Revolución Democrática. Damos la bienvenida a Luis Castro Obregón, presidente del Partido Nueva Alianza. Gracias por acompañarnos. Constancio Carrasco Danza, presidente del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Contamos con la presencia de María Margarita Elizondo Gasperín, exconsejera del Instituto Federal Electoral, IFE. Seremos el micrófono al comisionado del INE, Francisco Javier Acuña Llamas. Muchísimas gracias. De verdad, entre los formidables muros de este recinto histórico, en el que la palabra y la expresión tiene por nombre la defensa del Ministario Domínguez y su memoria, qué mejor cita y qué mejor lugar la generosidad del Senado de la República, que ha auspiciado desde un primer momento todos los efectos parlamentarios para darme forma y cauce a las reformas que han dado a este nuevo momento de la transparencia en México y desde luego en su capítulo de la transparencia electoral. Esta es una mesa en la que se encuentra representado el estamento electoral. Se encuentran representados el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su presidente. Se encuentran representados el Instituto Electoral del INE, por su presidente. Y se encuentran también los presidentes de los partidos de la Sancion Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido de Nueva Lealza y los representantes del presidente del Partido Revolucionario Institucional. Y esperamos al presidente del Partido de la Regeneración Nacional, Macarita Elizondo, que nos acompaña como experta ex-consejera del INE, ex-consejera del Tribunal Electoral. Yo quiero agradecer con mucho aprecio a mi presidenta del Instituto Nacional. Gracias a la información, a Jimena Puente de la Mora, así como a mis demás compañeros, comisionada Patricia Cossain, a mis demás compañeros, Óscar Garrafón, Areli Cano, Coelzana Suárez y Eugenio Monterrey, que en el reparto de esta semana en las mesas me hayan generado la oportunidad de ser yo quien lleve esta mesa, una mesa que desde luego genera mucha expectación, porque es muy grande el reto y es muy grande la importancia que tiene en el país. La nueva dimensión con la que el constituyente revisó prefiguró una nueva etapa de la transparencia en México en la que el estamento electoral de su conjunto estará acompañado, asistido, servido por el INAI para los efectos de cumplir a la sociedad el bien jurídico de los derechos fundamentales, del derecho a saber, la transparencia como política pública inevitable y del derecho a la protección de datos personales. Por esa razón he pedido a todos que nos disculpen de hacer referencias a las currículas que todos ellos son personalidades tan reconocidas, tan conocidas, para que esos minutos, en lugar de ser invertidos en sus nombres, que los nombres por sí mismos están ahí, en sus hazañas, en sus grandes trabajos y trayectorias, se dediquen a la oportunidad de la palabra que mucho enriquecerá esta mesa. Así es que pedimos la consolidación de esta mesa, el inicio de la palabra de Luis Castro Regón como presidente del Partido Nueva. Agradezco la atenta invitación para participar en esta importante Semana Nacional de Transparencia. Mi agradecimiento y reconocimiento para las autoridades del Instituto Nacional de Transparencia al acceso a la información y protección de datos personales por esta iniciativa. Saludo respetuosamente a los compañeros panelistas invitados y a todas y a todos ustedes que aquí se encuentran con activo interés en la materia que nos convoca. Felicito pues a los organizadores por la definición exhaustiva en la selección de los 15 paneles de la semana y por la calidad de los ponentes que han participado en días anteriores. En su ya clásica obra de los partidos políticos, Maurice Dubert ya apuntaba, la vida de los partidos políticos se rodea voluntariamente de misterio. No se obtienen fácilmente de ellos datos precisos, incluso elementales. Se está aquí en un sistema jurídico primitivo donde las leyes y los ritos son secretos. Estemos o no de acuerdo con esta afirmación, parcial o totalmente, es evidente y conocido lo difícil que había resultado en México hacer efectiva la transparencia en lo que a partidos políticos se refieren. Pero hay que decirlo, citando la famosa frase de Víctor Hugo, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. A la transparencia le ha llegado su tiempo mexicano y no hay marcha atrás. El tema del derecho a la información, la transparencia y el combate a la corrupción están de tal forma vinculados y son de tal importancia que dos instrumentos internacionales prevén obligaciones a los estados para garantizarlos. La Convención Americana de Derechos Humanos, de 1969, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de 2003. En México, el primer acercamiento a la transparencia y el acceso a la información ocurrió en el 77, cuando el legislador incluyó en el sexo constitucional que el derecho a la información será garantizado por el Estado. La paradoja, y les cuento esto, es que este derecho, en sus orígenes, surge como una demanda de los partidos políticos de oposición y en ese sentido fue interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una garantía electoral, por la que se obligaba al Estado a dar acceso a los partidos, a los medios masivos de comunicación, para exponer ordinariamente sus programas y diarios dejando en claro que no se debía entender que el ciudadano pudiera exigir en cualquier momento acceso a la información a los órganos del Estado. Esto se ha transformado con los años, al grado que en 2002 se expide la Ley de la Transparencia y acceso a la información pública gubernamental, mismo que ya nos incluya a los partidos como sujetos obligados indirectos a rendir cuentas y entonces del Instituto Federal Electoral. Como instancia revisora, el Tribunal Electoral potencializó este derecho ya que ha emitido jurisprudencia al respecto desde entonces, ha ordenado la entrega de información de los partidos como esta relativa a nuestros órganos directivos, procedimientos de integración o renovación, destacando que todo ciudadano mexicano, como parte fundamental de su derecho de asociación política, en particular de asiduación político-electoral, tiene derecho a conocer la información contenida en los registros públicos de los partidos, puesto que esto constituye, sin duda, prerequisito para ejercer de manera efectiva la libertad de asociación política, en particular de asiduación político-electoral, con el objeto de que pueda decidir libremente afiliarse o no, conservar o ratificar asiduación o incluso desafiliarse, acciones que presuponen, en todos los casos, necesario contar con información que permita tomar mejor esa decisión. El perfeccionamiento del conjunto de derechos y obligaciones en la materia se ha acelerado en los tres ingenios que van del ciclo. Los partidos políticos debemos cumplir con 20 obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Partidos Políticos y en el Reglamento de Transparencia de la ORA-INE. La Ley General de Transparencia impuso 30 obligaciones específicas para los partidos políticos, además de las 48 obligaciones comunes para todos los sujetos obligados. Es decir, 78 compromisos legalmente contraídos que buscan no dejar nada a la discrecionalidad. El número de obligaciones, si bien son un indicador, no nos hace más transparentes por decreto. ¿Acaso estas 78 obligaciones son realmente suficientes para que la sociedad confíe en nosotros? En Nueva Alianza sabemos que las democracias constitucionales modernas no solo deben garantizar reglas claras, equitativas, imparciales y confiables para la competencia electoral y el acceso al poder público. Deben asegurar, además, la transparencia en el ejercicio público, de tal modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión institucional, el desempeño de los servidores públicos y el trabajo de los representantes populares. Los partidos políticos somos instituciones insustituibles en toda democracia. Cumplimos un rol clave en la promoción de la participación ciudadana en la vida democrática. Contribuimos a la integración de la representación nacional y en nuestro carácter de organizaciones de ciudadanos hacemos posible el acceso de estos a los diferentes espacios del poder político. Por ello es vital que los partidos logremos fortalecer y restaurar la conciencia y los vínculos con los ciudadanos. La estabilidad de la democracia y la gobernabilidad del sistema político se edifican sobre la solidez de la relación entre representantes y representados. Los partidos estamos llamados a reconstruir nuestros lazos con los ciudadanos. Esto nos obliga a una revisión de nuestro perfil, a fortalecer nuestra plataforma política, a renovar nuestras estrategias, todo ello con el propósito de reconstruir los consensos sobre los que se edifican las instituciones políticas. Aquí radica el valor y la ascendencia de la transparencia. Los partidos podemos contribuir a esta reconstrucción de vínculos de confianza y nuestra credibilidad ante la sociedad mediante una apertura informativa real que transparente el ejercicio de la política que realizamos y con ello alentemos la participación política. Tenemos que atrevernos a dar pasos serios y no esperar hacerlo solo como respuesta del reclamo de la sociedad o de la obligación del comisionado Acuña que nos hace a todos. El reto radica en restaurar o reconstruir los puentes de la representación política y los acuerdos éticos fundamentales que hacen de la cultura política democrática plural y participativa. En la medida que logremos reconstruir ese clima social la transparencia podrá constituirse en nuestro principal activo en el valor que nos permita diferenciarnos incluso de otros partidos en una ventaja competitiva de las viejas prácticas de los viejos partidos y en un nuevo estilo de hacer política. Desarrollar las acciones de los partidos en un marco de transparencia implica trabajar en dos ejes fundamentales la apertura de la información y la integridad de la gestión partidista. La apertura debe ser nuestra respuesta al derecho de la sociedad y de nuestros militantes de acceder a información objetiva oportuna, relevante sobre la actividad partidista a partir de nuestro carácter como actor central en la relación de representación del interés social. La integridad de la gestión debe operar como un mecanismo de prevención de corrupción y para el diseño de estándares éticos no podemos eludir estas dos responsabilidades. Entendida así la transparencia es la base sobre la cual se puede reconstruir la confianza de la ciudadanía respecto a la política así como la confianza misma entre los militantes de los partidos. Los valores de la transparencia son parte constitutiva de una nueva cultura democrática y potencian cuatro capacidades claves para la sociedad. La capacidad de desarrollo. Sin desarrollo se merman los esfuerzos de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. No puede haber desarrollo sin la existencia de una transparencia reflejada en la certidumbre del marco jurídico y en la confianza institucional en la aplicación a las leyes. Transparencia es combate a la cultura arraigada o inercial de la corrupción. La capacidad de la confianza y la fortaleza de las instituciones. No puede haberla sin la existencia de valores y prácticas asociadas a la transparencia como la integridad, el respeto, la responsabilidad, la información libre y la rendición de cuentas. La capacidad de la participación ciudadana. Donde la transparencia es determinante para incrementar la confianza social en los procesos públicos y en la acción gubernamental. condiciones para incrementar la participación social que impulsa las capacidades de un país para sus objetivos estratégicos. Desarrollo económico, bienestar, convivencia social armónica, democracia y libertades políticas plenas. Y la capacidad de cambio. La demanda de un cambio no se reduce a tener nuevas autoridades, sino nuevas formas de ejercer el mandato que los ciudadanos otorgaron a sus representantes y a su gobierno. La solidez de estas nuevas formas encuentra sustento en el arraigo de valores típicos del cambio que contrastan con los del viejo orden político o de un pasado donde la transparencia fue un valor inexistente. Transparencia y anticorrupción son condiciones para consolidar un régimen de democracia, de gobernabilidad democrática, de derechos y libertades, de honestidad y buen gobierno, de crecimiento económico y justicia a los que aspiramos mexicanas y mexicanos. Transparencia y anticorrupción son, como nunca antes, demandas urgentes de la sociedad. Son condición para lograr una administración pública responsable y eficiente y representan una de las mejores vías para esta reconstrucción de la relación de confianza, corresponsabilidad y participación entre ciudadanía, sociedad y gobierno. Transparencia y anticorrupción en el ámbito privado de la sociedad, en las relaciones de mercado e incluso en la esfera de la vida privada son condición para la convivencia social armónica, el funcionamiento del mercado y el crecimiento de la economía, la vigencia del Estado de Derecho y la primacía de las leyes. En Nueva Alianza adecuamos nuestros estatutos a fin de que exista armonía con la ley vigente aún antes del plazo establecido y de esta licencia de un año que nos han dado y lo seguiremos haciendo conforme avance la reglamentación además de trabajar en un nuevo diseño estructural para adaptar la gestión interna. Ahora nos comprometemos a exigir a través de nuestros representantes en las legislaturas locales a una supervisión en la integración de los órganos de transparencia en las entidades federativas favoreciendo el escrutinio público y el acompañamiento ciudadano ya que la construcción del sistema nacional en la materia exige de dichos órganos actuación imparcial y objetiva para evitar favorecer intereses diversos a los propios del ciudadano y para evitar que se retroceda localmente lo que se avanza nacionalmente. Además nos sumamos al sentir internacional de establecer la gran corrupción como un delito de derecho internacional de modo tal que pueda trabajarse internacionalmente en la aprehensión procesamiento juzgamiento y condena a culpables. Nos comprometemos a través de nuestro sistema de nuestros legisladores federales a ser operable el recién creado sistema nacional anticorrupción que exige de los partidos políticos todo nuestro esfuerzo y una visión articulada para redactar, aprobar y promulgar leyes y normas que lo materialicen antes de mayo del 16. La corrupción tiene consecuencias para la vida moral de los pueblos, para la democracia, la política y la economía. La corrupción es una amenaza para el desarrollo económico, la gobernabilidad democrática y la convivencia social armónica. No hay corrupción buena y mala. Toda la corrupción es mala. Es una acción que se apropia de una buena parte del producto interno bruto de cualquier país, de la riqueza que una sociedad genera, sin importar que se trate de un régimen democrático o autoritario de un país rico o pobre. La corrupción atenta contra el arreglo democrático, la estabilidad y las relaciones entre el gobierno y la sociedad, debilita la cooperación social y el esfuerzo colectivo, desintegra a las organizaciones, mina la cohesión social e incuba conflictos y confrontaciones sociales y políticas. Es por eso que hacemos un llamado a todos los partidos políticos a debatir la reglamentación del acceso a la información y del combate a la corrupción, tomando en cuenta la complejidad del problema y el hecho de que cruza por todos los sectores sociales, las instituciones y esferas pública y privada. Tomando en cuenta como único límite principios, derechos y garantías que las propias leyes incluyen, como la protección de datos personales por citar lo más obvio. No se trata de que la transparencia se convierta en estridencia, paso inevitable pero temporal en el proceso de normalización que debe tender al fortalecimiento institucional de quienes la asumamos como práctica cotidiana. Debemos encontrar la manera de aprovechar la fuerza que tienen los medios de comunicación audiovisuales, impresos y digitales para generar cambios culturales como herramientas divulgativas y pedagógicas que informen a la población y le imbuyan el deseo y la conveniencia de acatar las leyes y denunciar la opacidad y la corrupción. Nos encontramos como se dice ante una ventana de oportunidad. Los partidos políticos debemos ser estrictos ejemplos de comportamiento ético rindamos cuentas claras transparentemos en todo momento nuestras acciones nuestros gastos y nuestras decisiones en todos los ámbitos seamos ejecutores de una lucha frontal y sin tregua contra la corrupción como sujetos obligados pero también como sujetos voluntarios. muchas gracias muchísimas gracias a Luis Castro Obregón presidente de Nueva Alianza y pedimos la palabra sugerente siempre provocadora como analista como académica como experta en la materia en este caso de Macarita Elizondo Gasperini Amable muchas gracias para mí es un privilegio poder formular algunas reflexiones sobre la reciente ley general de transparencia y acceso a la información pública saludo con afecto a la presidenta y a los comisionados del INAI aquí presentes a los presidentes de las autoridades electorales tanto del tribunal como del Instituto Nacional Electoral a los presidentes de los partidos políticos a las representaciones legislativas aquí presentes a los asistentes en este evento y a los medios de comunicación seré breve para escuchar las siguientes intervenciones tanto de las autoridades y sobre todo de las representaciones partidistas que como sujetos obligados por esta nueva ley estoy segura que tendrán mucho mucho que decir considero que con esta ley se establece un nuevo estándar de corresponsabilidad sobre todo en una sociedad cada vez más participativa veremos un mayor grado de proactividad de las autoridades su aplicación requiere de una serie de acciones estratégicas y articuladas que vengan a garantizar su adecuada implementación nos quedó claro a las mujeres que esta ley nacional se limitó a procurar así lo dice procurar la igualdad de género en la integración de los organismos garantes aunque por otro lado si la garantiza en los consejos consultivos fíjense ustedes las acciones estratégicas se dan en tres planos a mi entender en un primer plano existe el consentimiento y el compromiso de acciones legislativas ya existen plazos ciertos de un año y de seis meses para las cuestiones de carácter normativo en los que el congreso de la unión y las legislaturas de los estados la asamblea legislativa del distrito federal también deberán armonizar sus leyes sus reglamentos y demás disposiciones existentes así como el instituto nacional de acceso a la información deberá inclusive armonizarlas con sus respectivos lineamientos para el ejercicio de las atribuciones en un segundo plano veremos acciones de tipo institucional y procedimental en un corto y mediano plazo en el que se pondrán en práctica y se darán seguimiento a políticas de transparencia proactiva y de gobierno abierto de alcance nacional donde se pretende dejar ver la emisión de criterios lineamientos y códigos de buenas prácticas modelos y políticas integrales sistemáticas continuas y evaluables de transparencia y por último en un tercer plano estamos frente a una dimensión cultural vinculada a una continua capacitación sensibilización y promoción para el eficaz ejercicio del derecho humano a la información con la participación ciudadana obviamente de las organizaciones sociales y en colaboración con instituciones educativas y culturales del sector público y privado por lo que también veremos en corto y mediano plazo y en todo el país actividades mesas de trabajo exposiciones concursos relativos a la transparencia de acceso a la información así como a la creación de centros de investigación difusión y docencia para la generación de conocimiento público útil recuerdo cuando yo presidí como consejera electoral el órgano garante de transparencia y acceso a la información en el entonces Instituto Federal Electoral hubo múltiples mesas de trabajo muy enriquecedoras en las que tuvieron amplia participación las representaciones del poder legislativo y de los partidos políticos para diseñar el reglamento sobre esta materia que aprobó el entonces Consejo General del IFE y que fue precisamente el que sirvió de base para que con posterioridad el actual Instituto Nacional Electoral aprobara el 2 de julio del 2014 el texto regulador sobre transparencia y acceso a la información electoral mismo al que estoy segura habrá que hacerle nuevos ajustes derivados de estas últimas reformas a la ley nacional que comentamos en la materia electoral ya se superaron los obstáculos ya dejó de ser una información sujeta a la buena voluntad de los partidos políticos y ahora constituye y se constituye en la obligación establecida en una ley general de orden público para que dichos institutos políticos den a conocer y estamos escuchando su compromiso de los siguientes temas entre otros el padrón de sus afiliados o militantes los informes de ingresos y egresos de gastos de campaña y campaña electoral obligación esta que inclusive corre a cargo del INE la currícula con fotografía reciente de todos sus precandidatos y candidatos a cargo de elección popular con el cargo al que se postula el distrito electoral y la entidad federativa la currícula de sus dirigentes a nivel nacional estatal y municipal los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de candidatos el estado de situación financiera y patrimonial el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios el listado de aportaciones de precampañas y campañas políticas y todos los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de dichos partidos políticos lo emblemático está a mi juicio que ante los incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos vamos a ver cómo un organismo constitucional autónomo como lo es el instituto nacional electoral le dará vista a otro organismo del mismo nivel como lo es el instituto nacional de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales el INAI para que resuelva este último lo conducente pero será hasta mayo del próximo año cuando el INAI tenga competencia para conocer y resolver los medios de impugnación que procedan contra ellos dada la norma transitoria quinta de esta última ley nacional de transparencia estamos ya en la era de las especializaciones por materia así veremos a las representaciones partidistas no sólo litigar ante el tribunal electoral y sus salas como hasta ahora lo han hecho sino que en tanto se emitan los debidos criterios judiciales ya los veremos circular en su calidad de terceros interesados ante los juzgados de distrito y demás órganos integrantes del poder judicial federal pues aunque por mandato constitucional y también legal las resoluciones del INAI como organismo garante son vinculatorias definitivas e inatacables para los sujetos obligados ello no es más que el reconocimiento del agotamiento del principio de definitividad para el control constitucional lo cual se corrobora con el artículo 158 de esta nueva ley nacional fíjense lo que dice el 158 textualmente existe el derecho de los particulares de impugnar las determinaciones y resoluciones de los organismos garantes ante el poder judicial de la federación sin que ello implique ya una causal notoria de improcedencia por razón de la materia durante mi experiencia de 25 años en la judicatura como magistrada federal me percaté que en los últimos años se ha enfatizado estos vasos comunicantes entre todos los órganos del poder judicial los cuales ahora deberán interpretar esta nueva ley haciendo prevalecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de información en tanto se hagan los ajustes normativos institucionales y de difusión nos encontramos en la antesala de lo que en biología se conoce como citocinesis es decir el estrangulamiento de la célula para dar vida a una nueva estructura nacional hay que poner especial énfasis regulatorio en erradicar lo que he dado por llamar la intersección de competencias busquemos pues una debida articulación de estas competencias en todos los órganos integrantes del poder judicial federal para evitar indebidas duplicidades y reenvíos entre ellos así como prolijas declaraciones de incompetencia que sobresaturan innecesariamente sus funciones y además dilatan o deniegan la impartición de justicia y el efectivo ejercicio de un importante derecho constitucional como lo es este existe ahí una deuda aún pendiente por lo pronto ya está vigente la ley general de transparencia y acceso a la información pública y podemos concluir se trata pues de una ley de nueva generación que marca el inicio a una etapa diferente en la historia de la transparencia en México el Estado mexicano cambia por completo a nivel nacional sus parámetros de comportamiento esto es contamos ahora con políticas transversales que inciden válidamente en esta materia no sólo en los tres poderes de la unión sino en los tres órdenes de gobierno con la sociedad se constituye el sistema nacional y su plataforma electrónica de transparencia para fomentar los principios de gobierno abierto transparencia rendición de cuentas participación ciudadana accesibilidad e innovación tecnológica se aumentan las obligaciones de oficio y la reutilización de la información para que la ciudadanía ejerza un control democrático se trata pues de una reforma que de ninguna manera es cosmética sino de una concepción más amplia de este derecho mediante un diseño institucional adecuado en el que se busca en todo momento que la información generada tenga un lenguaje sencillo y accesible sin discriminación alguna y se actualice periódicamente con el uso de las tecnologías de la información el órgano garante nacional se constituye en la pieza clave de este sistema de competencias para conocer de violaciones a derecho a este derecho humano y así buscar conformar un verdadero contrapeso pues cuenta con facultades desde la suplencia de la deficiencia de lo pedido hasta la legitimidad activa para el ejercicio del control constitucional aunque como ya se dijo por otro lado sus resoluciones son revisables en instancias del poder judicial de la federación donde habrá que poner especial énfasis sobre todo criterial y regulatorio para articular las competencias entre ellos sólo me resta decir que esta ley pretende cerrar espacios a la opacidad y discrecionalidad en la gestión pública para robustecer la confianza social ya que la información constituye aforjar conocimiento colectivo y mejorar la toma de decisiones tanto de las mismas autoridades como de los ciudadanos en general estaremos atentos a su puesta en marcha y sobre todo a la intervención en su momento de todos y cada uno de los actores de este gran escenario nacional que se antoja ambicioso y del que se desean resultados medibles en poco tiempo que no vengan a desbordar la capacidad judicial instalada siempre como receptáculo final de toda controversia se imaginan lo que significa para este año que el sistema de justicia federal reciba en todas las materias aproximadamente un millón cuatrocientos mil asuntos y además se le agreguen otros tantos más derivados de lo resuelto en cuestión de transparencia seguiré insistiendo en la necesidad de abrir canales que sirvan de apoyo alternativo dentro de nuestra justicia constitucional se trata de conseguir una eficaz vía complementaria a los procedimientos jurisdiccionales y procesos judiciales al mismo tiempo que sentar las bases para profundizar en la paz social mediante la promoción de los métodos alternativos basados en el restablecimiento del diálogo y el mantenimiento de las relaciones futuras así como transmitir confianza instruir facilitar la comunicación y restaurar el tejido social señoras y señores coincido en que la transparencia y el acceso a la información más que una política debe constituirse en una filosofía de Estado a partir de la cual se garantice el efectivo ejercicio del derecho humano a la información muchas gracias muchísimas gracias a Macarita Elizondo Gasperin por estas provocaciones sobre una serie de efectivamente muy probables problemas de confusión que pudiera venir y que por esa razón esta mesa testimonia la armonía la concordia y el ánimo de los sujetos obligados en su conjunto de sentarse en la mesa a dilucidar bajo la luz que desde luego tendrán que dar las autoridades electorales el tribunal electoral en sus competencias en sus competencias máximas el instituto nacional electoral para evitar precisamente que pudiera haber caminos que conduzcan a puertos inciertos y o a situaciones de confusión en demérito del ejercicio de estos derechos en el que el INAI tendrá que ser como ya lo dije desde un principio un acompañante sensitivo perseverante pero ante todo uno más que aprenderá en esta nueva etapa de acompañamiento con el estamento electoral las autoridades son quienes más saben de este campo y nosotros seremos en ello receptivos y muy cuidadosos para hacer bien lo que nos toca hacer solicitamos la palabra a don Joaquín Hendrix Díaz quien tiene la gentileza de acompañarnos con la representación del CEN del PRI y especialmente del señor presidente de ese instituto Manlio Fabio Beltrones muchas gracias muchas gracias muy buenos días a nombre del presidente del comité ejecutivo nacional del PRI el licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera y el mío propio agradezco en primer lugar la invitación que se nos realizara para participar en este evento ya institucionalizado año con año para dar cause a las mejores ideas experiencias y prácticas relacionadas con la transparencia el acceso a la información la protección de datos personales y con ello contribuir a la cultura de la rendición de cuentas efectivas en la gestión pública en especial felicito al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección y Protección de Datos Personales por esta iniciativa que viene a satisfacer en gran medida las expectativas ciudadanas a contribuir en el perfeccionamiento de las normas que entre todos hemos venido construyendo en aras de la salud y la credibilidad de las instituciones producto de nuestra democracia saludos afectuosamente a los muy distinguidos panelistas invitados a este segmento de una muy amplia temática que comprende el evento con ello reconozco la amplia convocatoria realizada por los organizadores muy señaladamente a la comisionada presidente del INAI Jimena Puente de la Mora por reunir a esta representación de los poderes de la Unión de organizaciones de la sociedad civil de órganos garantes de transparencia servidores públicos especialistas nacionales e internacionales y a la ciudadanía en general presupuesto indispensable para alcanzar los objetivos institucionales en la materia de relevancia resulta aún sin la vigencia plena de la ley y de la materia que hoy que hoy podamos reflexionar sobre sus impactos sus alcances e incluso anticiparnos a ciertas circunstancias que pudieran constituirse en obstáculos para su aplicación sugiriendo desde hoy fórmulas para su remoción los esfuerzos en los que hoy participamos deben dar la certeza a los mexicanos que existe el intento de configurar a la transparencia como política pública a partir de los cambios institucionales y legales de los últimos años a saber ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental del año del 2002 y reformas constitucionales del 2007 y en especial las recientes reformas que entre otras cosas dieron lugar al surgimiento del IFAI sin embargo me parece que estaremos de acuerdo en que la participación ciudadana es factor sustancial para la democratización del gobierno es esta la participación ciudadana el eje normativo de todas aquellas concepciones que intentan ir más allá de la democracia representativa y elemento central que fuerza a nuevos arreglos institucionales mediante los cuales los representantes dejan de ser sujetos pasivos y pasan a asumir un papel activo de monitoreo de las acciones y decisiones gubernamentales es a no dudar factor indispensable para cerrar la pinza de una mejor rendición de cuentas es la vía para cuestionar y sancionar a quienes sostentan responsabilidades públicas desde abajo desde el ciudadano mismo desde su fundación el PRI ha sido una institución política surgida con principios éticos y valores promovemos las libertades y oportunidades esenciales de nuestros conciudadanos el crecimiento con equidad social y sustentabilidad auspiciamos la distribución democrática de los beneficios del progreso y nos hemos caracterizado por ser un partido responsable y preparado para atender las demandas de la nueva sociedad mexicana y convertirlas en políticas de gobierno nos hemos autodefinido como el partido de la legalidad para acreditarlo en los hechos hemos venido dejando constancia de ello mediante la creación y sistematización de las normas internas que nos rigen así como acatando puntualmente las de observancia general para todos los partidos políticos de tal suerte que el catálogo de ordenamientos que nos rigen se integra por reglamento del consejo político nacional reglamento interior de la comisión política permanente reglamento de la comisión nacional de procesos internos reglamento para la elección y postulación de candidatos reglamento del sistema nacional de cuotas reglamento del comité ejecutivo nacional reglamento de la defensoría de los derechos del militante y medios alternativos de solución de controversias acuerdo general de financiamiento reglamento de transparencia y acceso a la información y finalmente nuestras joyas normativas código de justicia partidaria y código de ética partidaria todos estos ordenamientos cumplen con una cultura y vocación por el derecho la transparencia y el orden contribuyendo a la regularización de las áreas orgánicas del partido de la misma manera formalizan prácticas usos y costumbres que hoy revisten la institucionalidad de vida se incluyen figuras novedosas de participación política como es el caso de la postulación de candidatos simpatizantes que pueden accesar a todos los cargos de elección popular locales y federales hasta el nivel de gobernador y jefe de gobierno del distrito federal cumpliendo con las leyes electorales y también compitiendo en equidad con nuestros mejores cuadros es así como el PRI cumple su misión constitucional dando el más amplio cauce a la participación de la sociedad en la vida política nacional el ejemplo al que me refiero se cedió a partir de la asamblea nacional de principios del año 2013 de igual manera la dirigencia nacional del PRI se ha pronunciado y me parece que este es el foro adecuado para decirlo por la formalización legal de lo que hasta hoy son solamente actos de buena fe a cargo de algunos de nuestros dirigentes y representantes populares la declaración patrimonial la declaración de impuestos y la declaración de intereses con estos antecedentes pretendo dejar patente la siempre vocación del PRI a favor de la transparencia y con ello a la rendición efectiva de cuentas presupuestos indispensables para combatir la impunidad y la corrupción no basta una afirmación de parte interesada existen constancias fehacientes en el centro de investigación y docencia económica sobre el cumplimiento de nuestras obligaciones de transparencia la evaluación de que hemos sido objeto que somos el partido menos sancionado en los últimos procesos electorales que contamos con la información de privacidad en la página del partido que hemos implementado un sistema general de archivos los esfuerzos de capacitación que hemos realizado con todos los órganos del partido en la materia a lo largo y ancho de la geografía nacional la integración de nuestro comité de transparencia la conformación de nuestra unidad de transparencia y finalmente la certificación de la calidad de nuestros procesos administrativos otorgado por órganos nacionales e internacionales reconocidos para otorgar los certificados ISO para concluir me parece pertinente celebrar junto a todos los participantes de esta semana nacional de transparencia 2015 la oportunidad que nos damos de realizar nuestra mejor contribución al rescate de la credibilidad en nuestras instituciones no podemos ni debemos permitirnos que la interpretación social dé cuenta de la existencia de agendas diferentes entre las instituciones que son de los mexicanos y el propio pueblo de México que es a quien nos debemos muchas gracias muchísimas gracias a don Joaquín Hendrix Díaz por este mensaje y compromisos pedimos la oportunidad de hacer su mensaje a don Carlos Navarrete Ruiz presidente del partido de la revolución democrática PRD gracias muy buenos días saludo con afecto a la comisionada presidenta a los comisionados del INAI y a todos y todas las presentes que están aquí acompañándonos en este acto en esta semana nacional de la transparencia dudé mucho si traía un texto escrito y mis asesores me hicieron diez cuartillas que leía anoche y dije no mejor voy a hablar del tema y voy a entrar en materia déjeme ver si lo logro hace 36 años en 1979 inició un proceso de transformación política en México porque hace apenas 36 años teníamos un mundo diferente y un México diferente que no se parece a lo que tenemos en el 2015 pongo un botón de muestra en 1979 México tenía un sistema de partido hegemónico en un hombre se concentraba facultades constitucionales y facultades metaconstitucionales por constitución el presidente de la república era el jefe del estado mexicano el jefe de gobierno el comandante supremo de las fuerzas armadas el jefe nato de su partido el PRI el jefe de 31 gobernadores y el jefe y el regente que designaba el jefe de la totalidad de los senadores del 95% de los diputados era el que entregaba contratos a las empresas mexicanas era el que entregaba concesiones para radio y televisión y era el que le vendía el papel vía pizza a revistas y periódicos un solo hombre uno por mandato constitucional y otras facultades porque era la tradición construida desde 1929 y en el régimen político había un sistema de cuatro partidos en donde el partido hegemónico controlaba absolutamente las dos cámaras y la totalidad de los congresos locales por cierto en ese año empezaban a sesionar muchos congresos locales que antes de esa fecha ni sesiones tenían cada mes los diputados pasaban al congreso a firmar los dictámenes que preparaba el oficial mayor y luego a la tesorería del estado para que el tesorero del ejecutivo le pagara a los diputados locales sus salarios ese era el México de 1979 ¿qué ha pasado en 36 años? han pasado muchas cosas el mundo se transformó el mundo confrontado entre los soviéticos y los norteamericanos se derrumbó en el 89 10 años después la economía se globalizó el mundo se modernizó y surgieron nuevos derechos y un nuevo marco internacional y un nuevo marco nacional entre todos en 36 años hemos transformado al país porque hemos creado instituciones nuevas y hemos aprobado leyes nuevas hoy en México hay división de poderes me faltó decir y no no maltrato al poder judicial aquí representado si digo que en aquel tiempo todos los ministros de la corte eran propuestas del presidente de la república aunque formalmente los aprobó el senado y por lo tanto el control del poder judicial también estaba sujeto al poder metaconstitucional del presidente en turno que ha pasado en 36 años hoy hay división de poderes a partir del 2000 particularmente hay un proceso de pleno ejercicio autónomo del poder judicial me consta que hoy el poder judicial actúa con plena independencia y que no recibe ni instrucciones ni órdenes de Palacio Nacional ni de Los Pinos me consta que las cámaras del Congreso son cámaras autónomas que toman decisiones por sí mismas que juegan en el juego democrático de las cámaras y que nada garantiza que una iniciativa del presidente al llegar a las cámaras salga como ocurría en el pasado sin cambiarle una coma el Congreso legisla el Congreso vigila el Congreso mejora las iniciativas del Ejecutivo y aprueba las leyes que considere convenientes hace 36 años en la ley había derechos en la práctica estaban muy acotados acotamiento en la libertad de asociación en la libertad de prensa en la libertad de expresión en las convicciones religiosas en el respeto a las convicciones religiosas en el respeto a la diversidad sexual eso 36 años después es otra cosa por lo tanto celebro mucho que hoy en 2015 uno de los dos temas que más ha sufrido una transformación para bien es el tema de la transparencia como lo es el tema de los derechos humanos hace 36 años no había una Comisión Nacional de Derechos Humanos el poder en el nivel municipal estatal y federal hacía lo que se le pegaba la gana no había ningún control de policías municipales ni de autoridades públicas había violaciones graves solo recuerdo la guerra asusta de los años 70 cuántos cientos de jóvenes terminaron en el mar con botas de cemento por participar en manifestaciones o en expresiones contra el gobierno ya no digo los grupos armados que en lugar de ser combatidos con la ley en la mano fueron desaparecidos y borrados grupos completos y nadie podía levantar la voz bueno sí había una revista pequeña se llamaba ¿por qué? que era la única que señalaba matanzas agresiones violaciones gravísimas a pueblos pueblos arrasados era una revista única en el país fuera de eso no apareció en televisión ni en radio ni en ninguna parte no había redes sociales el control era total en materia de derechos humanos hemos dado un avance sustancial todavía estamos luchando porque haya plena garantía de respeto a los derechos humanos pero es una lucha muy avanzada en México y en el mundo pero entra en materia de la transparencia con todo respeto por mi amigo Joaquín todos sabemos que en el sistema de régimen hegemónico había una visión patrimonialista del gobierno cada presidente gobernador presidente municipal o funcionario público tenía la impresión de que su cargo le daba acceso a los recursos públicos de manera ilimitada y sin rendirle cuentas a nadie todo el mundo lo sabíamos todo el mundo lo sabemos por la historia y por lo que ha pasado los últimos años control presupuestal auditorías control del congreso que era eso eso no existía por eso en México era común decir que cada sexenio había una camada de políticos millonarios y si si lo sabía bueno lo sabía y me temo que todavía los hay porque el tema de la aceptabilidad social sobre una visión patrimonialista del gobierno es un tema que viene desde la colonia lo mismo pasaba con los virreyes y lo mismo pasaba en el siglo XIX por eso tuvimos los excesos de Santana y de otros más y en el siglo XX y aún arrastramos polvos de viejos lodos en el siglo XXI hay una transformación sin embargo en los últimos años en México y en el mundo pero hablo de México en particular hay un hartazgo social y hay un descenso de la permisibilidad social respecto a los excesos de los hombres y mujeres del sector público hay un cansancio hay un hartazgo hay una molestia hay una indignación porque aún ahora en 2015 seguimos teniendo huecos y hoyos negros en el sector público y no solamente en el sector público y no solamente el sector público también en el sector privado ¿cuánto gasta cada gobernador por gacetillas para ser promocionado nacionalmente? ¿cuántos decenas o cientos o miles de millones de pesos se gastan en promocionar actos nimios actos sin importancia en los estados pero que aparecen en televisión aparecen en revistas aparecen en prensa como si fueran las grandes noticias ¿cuántas gacetillas se pagan por debajo de la mesa? no se sabe ¿cuánto se dilapida del presupuesto público y ahora se va a notar con el recorte presupuestal más sin que se sepa por qué se gasta en eso qué consecuencias tiene pero no puedo ser tan duro en mis comentarios sin ser autocrítico el tema de la corrupción el tema de la transparencia el tema de la rendición de cuentas es una asignatura pendiente de tales proporciones que me temo que va a ser un proceso de transformación que dure años pero que ya empezó el tema de la de la de la transparencia de la rendición de cuentas no puede ser una moda de un año de un trienio o de un sexenio porque hoy hemos construido instituciones nuevas pongo de ejemplo al INE ¿cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a construir un órgano que pusiera en orden a los partidos políticos Lorenzo y sus consejeros y su equipo del INE es la pesadilla de los administradores de los partidos políticos porque lo dice la ley ley que nosotros los partidos aprobamos en las cámaras del congreso nadie nos lo impuso nosotros lo aprobamos aquí en el senado y en la cámara de diputados y ya que trabajo cuesta ajustarse a las nuevas normas que nosotros mismos hemos aprobado Lorenzo un día te voy a platicar la mujer más odiada del PRD que es la Secretaria de Finanzas porque para lograr que un comité estatal nos compruebe el gasto que le mandamos mes a mes de los recursos que el INE nos da es una hazaña lograr que miembros del Comité Ejecutivo Nacional entreguen cada mes los 38 mil pesos que le dimos viáticos para ir a un viaje o a dos viajes a los estados parece una barbaridad pero cómo sufren los partidos cómo sufrimos los partidos para acatar las cosas más pequeñas secretario danos la copia del boleto que utilizaste ahí se me perdió danos la factura de la comida que tuviste en Mexicali aquí hay un gasto de 835 pesos la factura se me olvidó pedirla oye danos la comprobación de su secretaría el mes que entra me ponga mano sabiendo que por cada peso que no comprobamos de recursos públicos el INE nos aplica una multa al doble por cada peso no comprobado por un partido el INE dice te voy a quitar dos pesos de tu prerogativa ¿por qué razón hay tanta resistencia? porque la tradición política mexicana no hay una tradición de rendición de cuentas ni arriba ni en medio ni abajo y si esa tradición viene desde muchos años ¿por qué en los partidos políticos se va a hacer diferente? más aún hasta que había régimen de partido hegemónico le tocaba ese paquete al PRI hoy nos toca a nosotros porque todos gobernamos el PAN tiene gobernadores el PRD tiene gobernadores el PRI hacemos presupuesto público miles miles y miles de millones de pesos para ejercer pero esta parte de opacidad y de falta de transparencia ya no es privativo de un partido es de todos los partidos bueno no ha llegado un compañero nuestro de otro partido recién formado que tienen un líder que tiene 10 años haciendo campaña desde el 2005 hasta el 2015 10 años recorriendo el país con hoteles vehículos aviones gastos propaganda y todo y alguien se le ocurre decirle a ver rinde cuentas de quien te da el dinero cuánto gastas al mes la pre-campaña de 10 años cuánto ha costado y cuando alguien le dice la mafia del poder me quiere acabar no quieren que llegue y por lo tanto eso no es el secreto del estado eso no guardadito abajo de las almohadas para que nadie sepa nada es que es una tradición histórica en nuestro país de los funcionarios públicos y privados también y de los dirigentes partidarios y de los dirigentes sindicales uy ese es un mundo oscuro cuánto cobran de cuotas cuánto gastan cuánto ganan en qué invierten cómo ejercen las cuotas de los agremiados por cierto muchos de esos sindicatos ni siquiera se toman la molesta de poner una caja para que sus agremiados paguen sus cuotas no, no, no por contrato o por acuerdo les descuentan a los trabajadores la cuota sindical del cheque y les entregan cada mes un cheque a cada dirigente sindical por tantos millones de pesos y qué les pide cuentas nadie le rinden a una asamblea sindical nunca informan cuánto tienen no todavía tenemos un dirigente minero en Canadá exiliado por un uso de cerca de 500 millones de dólares tranquilamente es decir la transparencia es uno de los problemas mayores que tenemos que atender el tema de la transparencia en el sector público y en los partidos es una batalla que tenemos que dar entre todos yo reconozco aquí las enormes resistencias que hay en los partidos políticos pese al INE pese al tribunal pese a las obligaciones que tenemos de transparencia y podemos hacer muchas cosas aparentemente muy bien hechas que si tenemos la página que si hacemos un conjunto de cosas sí pero son insuficientes si no llegamos a fondo y si los órganos que estamos creando no aprietan la mano en cinco años vamos a decir que creamos otras instituciones que no funcionaron el problema no es crear instituciones ni leyes el problema es el acatamiento a la ley y que los órganos apliquen sus facultades yo les agradezco mucho a los consejeros y a la consejera del INAI que nos traten con tanta amabilidad cuando llegamos aquí pero debiéramos tenerles miedo porque si aplican la ley y establecen sus facultades y muerden con los dientes que les dimos en la ley a temblar todos empezando por los partidos pero también por otras instituciones públicas la sociedad mexicana está llegando a un nivel de hartazgo hay que entenderlo el tema de la corrupción el tema del enriquecimiento inexplicable el tema de la división de recursos el tema del saqueo presupuestal el tema de fortunas amasadas entre esos seis años el tema de la utilización arbitraria de los recursos públicos sin rendir cuentas claramente de cómo se gastan cómo se ejercen qué resultados tenemos con el ejercicio está llegando un límite de intolerancia de la gente mayúscula hay que entenderlo todos y por lo tanto si las cámaras aprobaron la ley general de transparencia de acceso a la información pública si tienen facultades si hay normas legales si hay obligaciones lo único que le pediría a las instituciones es ejerzan sus facultades apliquen la ley aprieten la mano pónganos en orden a todos a todos los que somos sujetos de esta ley es la mejor aportación que las nuevas instituciones podemos hacerle al país no naden de muertito no sean un corcho en la lavadora de la política mexicana donde se revuelven y están flotando ahí pero no pasan gran cosa puede ser una gran frustración para la sociedad mexicana que pese a leyes de transparencia que pese a contralorías que pese a facultades pese a instituciones no pase nada y siga habiendo un ejercicio arbitrario patrimonialista de los servidores públicos y de todos los sujetos a la ley de transparencia y creo que aunque nos pese aunque nos cueste en el caso de los partidos políticos que somos entidades de interés público y tenemos recursos públicos aprobados en el presupuesto de egresos y normados por el instituto nacional electoral y sancionados por el tribunal tenemos que entrar al aro todos absolutamente todos porque el dinero que recibimos no es patrimonio personal ni es un asunto de secreto de estado ni es un asunto de ocultamiento cómo nos cuesta trabajo contestar en los partidos las peticiones que nos hacen a ver que nos digan cuánto ganan los presidentes nacionales bueno pues más o menos regular no 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 cuánto ganas por quincena y cuánto gastas y cuál es tu presupuesto y qué personal tienes y qué vehículo oficial usas es un pecado que se conozca eso claro todos los políticos le tenemos miedo a que cuando nos ponemos transparentes lo primero que salen son las primeras planas diciendo y el presidente del PRD utilizó un helicóptero de 53 mil pesos qué poca manera pues sí sí lo utilicé y sí pagué 53 mil pesos ¿de dónde? de recursos públicos no lo vuelvo a hacer ya aprendí como dice en mi tierra el que se quema con leche hasta el jocó que le anda soplando voy a agarrar mi camionetita y voy a irme que llegue tarde a los eventos ni modo pero fíjense cómo un tema de transparencia limita el exceso de los hombres y mujeres del poder ¿ustedes creen que voy a animar a ir con la tarjeta del partido a una parranda para gastarme 10 mil pesos en una borrachera? pues claro que no ¿por qué no lo voy a hacer? pues porque tengo que comprobar ante el INE la factura y si un periódico me dice mira nomás se presenta el PRD 10 mil pesos una comida uy entonces tienes que cuidarte y entonces tienes que automoderarte porque viene la sanción después hablo de cosas totalmente domésticas de totalmente prácticas porque me parece que es mi mejor aportación en el acuerdo de un planteamiento de carácter teórico general transformamos las instituciones para bien este país necesita una transformación con instituciones fuertes no con hombres fuertes los hombres fuertes como Santana o como Porfirio Díaz o como algunos presidentes del 30 al 2000 en México no debemos repetirlo el esquema este país no lo salva un hombre o una mujer en lo individual no este país lo salva la sociedad completa e instituciones fuertes que hagan respetar la ley y que pongan en orden a quienes podamos tener la tentación de irnos fuera del marco de la ley por lo tanto en mi partido con todas las resistencias que hay con todo el crujidero de huesos que hay vamos a seguir intentando aplicar las normas que el INE nos fija que el tribunal los determina que los organismos como el INE y otros más determinan y se los digo con franqueza aprieten la mano porque los partidos necesitamos entrar a un régimen de plena transparencia de rendición de cuentas para recuperar algo de la credibilidad perdida en los últimos años les agradezco mucho su atención Muchísimas gracias a don Carlos Navarrete Ruiz por estas especiosas razones por las que es conveniente y hasta indispensable estar todos al nivel de la vista ciudadana Muchísimas gracias Solicitamos la palabra a don Ricardo Anaya Cortés presidente del Partido Acción Nacional Muchas gracias le agradezco mucho a Francisco Javier Acuña comisionado y moderador de esta mesa agradezco mucho la invitación por supuesto a la doctora Jimena Puente presidenta del INAI saludo también con mucho gusto al presidente de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al magistrado Constancio Carrasco por supuesto al presidente del Instituto Nacional Electoral a don Lorenzo Córdoba a mis colegas dirigentes partidistas a María Macarita Elizondo ex consejera del IFE con una amplia carrera judicial y por supuesto agradezco la oportunidad de platicar con todas y con todos ustedes como aquí ya se ha dicho México tiene un problema gravísimo de corrupción es quizá el problema más grave que tiene nuestro país por todas las consecuencias que a su vez provoca un poco para dimensionar el tamaño del problema y quien calcula que la corrupción en nuestro país cuesta 1.5 billones de pesos al año la UNAM es la universidad más grande de toda América Latina tiene como 330 mil alumnos 1.5 billones de pesos es 45 veces el presupuesto de la UNAM eso es lo que se calcula que nos cuesta la corrupción en nuestro país Transparencia Mexicana estima que sólo a los hogares mexicanos la corrupción les cuesta 35 mil millones de pesos al año y que a quienes más caro les cuesta como suele suceder es a los más pobres las familias más pobres de México gastan una cuarta parte de todo su dinero una cuarta parte de todo su dinero en sobornos para tener acceso a trámites básicos un trámite en una agencia de ministerio público inscribir a sus hijos en la escuela y otro dato que también es preocupante tenemos un problema gravísimo de desempleo en el país más allá de esta cifra oficial del 4% dos y pico millones de personas desempleadas pero cuando agregamos todos aquellos que dejaron de buscar empleo es decir para efectos del Inegi ya no son desempleados pero que están disponibles para trabajar y que dejaron de buscar empleo porque llegaron a la conclusión de que no lo iban a encontrar y agregamos a los subempleados el problema ya no es del 4% de la población económicamente activa el problema es de más del 20% estamos hablando de 12 millones de personas que quieren y están en disposición de trabajar y no encuentran trabajo pues la corrupción de acuerdo al reporte del Foro Económico Mundial en México es el obstáculo número uno para atraer inversión productiva y por lo tanto generar empleos inclusive por encima de los problemas de seguridad pública de tal manera que si es la corrupción un problema costosísimo y gravísimo para nuestro país una primera pregunta que nos tendríamos que hacer es si la corrupción es un problema cultural o un problema institucional ustedes saben que hay quien piensa que es un problema cultural a nosotros nos parece una barbaridad de interpretación porque si es un problema cultural pues resignémonos los mexicanos somos culturalmente corruptos y por lo tanto seguirá habiendo corrupción si el problema es de diseño institucional entonces si hay una solución necesitamos reformar necesitamos que las instituciones funcionen de mejor manera necesitamos realinear incentivos y podemos acabar con ese problema como han avanzado de manera importante muchas naciones del mundo yo diría hay una cultura de la corrupción sí pero eso no significa que seamos culturalmente corruptos son dos cosas muy distintas es un poco la tesis de Acemoglu y de Robinson en este libro de por qué fracasan las naciones la humanidad hizo un experimento dos muy interesantes en el siglo XX el caso de Alemania y señaladamente el caso de Corea la península de Corea era un mismo país hasta hace aproximadamente 66 años después de la segunda guerra mundial se divide en dos el país tenían la misma cultura la misma geografía la misma idiosincrasia hablaban el mismo idioma si las naciones estuvieran condenadas de manera fatal en términos de futuro a su cultura a su idioma a su historia a su geografía a su idiosincrasia pues hoy Corea del Norte y Corea del Sur tendrían niveles de desarrollo similares solo 66 años después de tener instituciones y gobiernos distintos y resulta que en la realidad ha sucedido todo lo contrario hoy en Corea del Sur un coreano en promedio gana 20 veces más que un coreano en el norte no el doble o el triple 20 veces más la economía crece 300% más rápido la esperanza de vida ya es 12 años mayor en Corea del Sur que en Corea del Norte solo 66 años de distintas instituciones distintas leyes distintos gobiernos eso quiere decir entonces que sí importa el diseño institucional y por eso es tan importante el paso que dimos en 2002 con la primera gran reforma en materia de transparencia hay que recordar hacía un recuento muy interesante Carlos Navarrete del 79 para acá pues no nos vayamos tan lejos de 2002 para atrás quién podía conocer la nómina de una dependencia gubernamental quién trabajaba en esa dependencia cuál era su perfil y cuánto ganaba y cuando eso no era público se quieren ustedes imaginar la cantidad de gente si ahora todavía ocurre imagínense antes de que hubiera estas reformas en materia de transparencia cuánta gente en la realidad no trabajaba en esa dependencia y cobraba su cheque todas las quincenas las compras hasta antes de 2002 era un verdadero acto heroico de un periodista poder investigar a quién le compraba el gobierno a qué precio le había comprado y por lo tanto las compras a los amigos a los cuates en esta cultura patrimonialista a la que hacía referencia a Carlos Navarrete era una realidad lo mismo en el caso de las licitaciones y después vino la reforma de 2013-2014 que también es una reforma importantísima yo subrayaría sobre todo porque se amplía el número de sujetos obligados ahora estamos incluidos los partidos políticos que no lo estábamos hasta antes de la reforma por supuesto los sindicatos como se ha señalado las universidades públicas los grupos parlamentarios el poder legislativo en general fue también una reforma muy importante porque le da autonomía al entonces IFAI ahora INAI las resoluciones se vuelven inatacables y quizá lo más importante las resoluciones en lo local pueden ser recurridas ante un órgano nacional porque seamos francos lo que sucede en muchísimos estados del país es que el gobernador a través del congreso local controla al órgano garante y por lo tanto reservan la información que no quieren hacer pública y esto era un problema estructural hasta antes de esta reforma de 2013 2014 y ahora en 2015 hemos presentado una iniciativa por supuesto con el respaldo de la sociedad civil organizada donde lo que estamos proponiendo es dar un paso más en esta misma dirección correcta que por disposición legal no de manera voluntaria todos los servidores públicos te vamos a hacer valga la redundancia pública nuestra declaración patrimonial nuestra declaración fiscal y nuestra declaración de intereses lo que hemos propuesto es que haya una plataforma digital de tal manera que cualquier ciudadano pueda no solamente conocer qué tiene en su patrimonio cualquier servidor público sino lo más importante cómo evoluciona ese patrimonio en el tiempo que cualquiera lo pueda consultar y por lo tanto que en este ejercicio de transparencia el asunto sea ampliamente ventilado si la corrupción es este gran problema sin duda la transparencia es el mejor antídoto en términos preventivos y por eso nosotros celebramos no sólo las reformas de 2002 la de 2013-2014 sino el esfuerzo cotidiano que hacen muchas organizaciones de la sociedad civil y el propio INAI para seguir haciendo realidad este ejercicio de transparencia que sin duda y lo ha ejemplificado muy bien Carlos Navarrete funciona en términos de prevención de la corrupción cuando los servidores públicos rendimos cuentas se sabe en qué gastamos el dinero a quién le pagamos a quién le compramos en cuánto compramos por supuesto que la probabilidad de corrupción se reduce pero también hay que decir que no basta solamente con la transparencia sino que el complemento del sistema nacional de transparencia es el sistema nacional anticorrupción porque si transparentar ayuda a prevenir también es necesario corregir cuando se cometen actos de corrupción la transparencia debe servir para enterarnos de que alguien se está robando el dinero que está haciendo mal uso de los recursos públicos pero debe haber también un mecanismo para denunciar para que se investigue y sobre todo para que se sancione a quien haya cometido un acto de corrupción nos extraña que haya tanta impunidad en México pero la realidad es que hoy las instituciones están diseñadas para que haya impunidad en el año 2013 la Auditoría Superior de la Federación después de una serie de auditorías arriba a más o menos 2.500 acciones de responsabilidad administrativa estamos hablando de 2.500 expedientes integrados donde se establece qué servidor público violó la ley en qué consiste el presunto acto de corrupción a cuánto ascendió en muchos de los casos el daño patrimonial 2.500 acciones de responsabilidad después de realizar las auditorías de 2.500 ¿saben ustedes cuántos funcionarios en el país en todo ese año recibieron la sanción administrativa más alta que es la inhabilitación para volver a ocupar un cargo? de 2.500 7 ¿por qué? porque ese expediente va a dar al escritorio del empleado del presidente municipal o del empleado del gobernador o del empleado del presidente de la república el que Virgilio Andrade haya substanciado un procedimiento por todos estos escándalos de conflicto de interés en el gobierno federal no hizo más que visibilizar un problema que se repite todos los días en nuestro país ojalá ese fuera el único caso de un subordinado que es el responsable de juzgar y de absolver a su jefe esto ocurre todos los días en nuestro país cuando lo que señala la auditoría superior de la federación en estas acciones de responsabilidad administrativa corresponde a un gobernador el expediente va a dar al escritorio del secretario de la contraloría de ese gobierno estatal y ese subordinado a quien el gobernador nombra y remueve libremente es el responsable de substanciar el procedimiento y de emitir la resolución ¿cuál es la consecuencia? que en más del 99% de los casos la conclusión a la que se arriba es que quedó solventada la observación y que no hay un acto de corrupción que sancionar lo que hace el sistema nacional anticorrupción es modificar institucionalmente este problema que nos ha llevado a una crisis de impunidad con esta reforma constitucional pero hay que decirlo no ha entrado en vigor porque no hay leyes secundarias lo que se establece son dos principios básicos control externo y sanción control externo que ya no sea el empleado del alcalde del gobernador o del presidente de la república el responsable de investigar sino un órgano externo independiente autónomo ahí es donde entra en funciones la auditoría superior de la federación con las amplísimas facultades que se le han dado a partir de esta reforma constitucional y segundo una nueva fiscalía especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción cuyo titular el fiscal que de hecho es un ministerio público no es ya ni siquiera propuesto por el presidente de la república es nombrado por el senado de la república por mayoría calificada de dos terceras partes sin intervención alguna del presidente de la república cuando eso sea realidad que hoy todavía no ocurre está apenas en la constitución si tendremos dos órganos con independencia con autonomía para investigar no sólo estos dos mil quinientos casos sino cualquier denuncia de corrupción cualquier señalamiento de desvío de recursos y entonces sí tendremos un control externo y el segundo gran eje y todavía más importante que el anterior y por supuesto complementario es el de la sanción se le quitan las facultades de sancionar a estos empleados al contralor municipal estatal y al secretario de la función pública a nivel federal en todos los casos de gravedad y se le otorgan las facultades de sanción en materia administrativa a un tribunal federal autónomo y en materia penal por supuesto como ya las tiene al poder judicial de la federación entonces sí hace sentido que un servidor público un gobernador un alcalde un presidente tenga un órgano interno de control para efectos preventivos pero que no sea ese órgano interno de control que le está subordinado el que investiga y supuestamente sanciona y que más bien en el 99% de los casos absuelve es sin duda una gran reforma pero también hay que decirlo están pendientes las leyes secundarias y dice la reforma constitucional con claridad en el transitorio que mientras no se aprueben las leyes secundarias no entra en vigor la reforma constitucional el plazo vence en mayo del próximo año y me parece debe ser una prioridad y un compromiso de todas las fuerzas políticas sin lógicas partidistas sacar adelante la legislación secundaria del sistema nacional anticorrupción y que tengamos este gran sistema que nos permita avanzar en este trabajo de rendición de cuentas concluyo con una reflexión hace exactamente 100 años en 1915 entran a la escuela nacional preparatoria a estudiar la preparatoria un grupo de 7 jóvenes que se organizan y forman un grupo que se llamaba la sociedad de conferencias y conciertos porque se dedicaban a eso organizaban conferencias organizaban conciertos ahora se les conoce como bueno en aquel entonces sus compañeros les pusieron el apodo de los 7 sabios al principio un poco de manera peyorativa pero al final prevaleció esa denominación y hoy los conocemos como la generación de 1915 justamente porque en 1915 ese grupo de 7 jóvenes entran a la escuela nacional preparatoria tuvieron carreras brillantísimas en lo individual dos de ellos llegaron a ser ministros de la corte teófilo olea y leiva y alberto vázquez del mercado el literato conocidísimo antonio castro leal un líder sindical de izquierda prominente vicente lombardo toledano jesús moreno vaca el arqueólogo alfonso caso y bueno para orgullo de nosotros pero creo que también del país manuel gómez morin era también parte de este grupo de 7 jóvenes que manuel gómez morin a la postre sería rector de la unam un promotor importante para lograr la autonomía de la unam y finalmente fundador del partido acción nacional el genio de esa generación de la generación de hace 10 años de la generación de 1915 fue entender el méxico de su tiempo y actuar en consecuencia era otro méxico era un méxico que tenía la población aproximada que hoy tiene el estado de méxico un méxico carente de instituciones y se dan a la tarea de crear instituciones a esa generación de 1915 le debemos la creación del instituto nacional de antropología e historia del fondo de cultura económica del itam del politécnico de los institutos nacionales de cardiología de nutrición el banco de méxico el banco nacional de crédito agrícola la autonomía de la unam en fin fueron una generación que se caracterizó por crear las instituciones que necesitaba el estado mexicano esa fue el diagnóstico la ausencia de instituciones y la tarea darle a méxico las instituciones que necesitaba 100 años después aquí estamos la generación de 2015 independientemente del año en el que hayamos nacido un poco en esta lógica de ortega y gasset somos la misma generación los que aquí estamos porque compartimos una visión de los problemas de nuestro tiempo y queremos coadyuvar a resolver los problemas de nuestro tiempo nos corresponde hacer lo mismo 100 años después preguntarnos cuál es el problema de nuestro país leer nuestra realidad y definir cuál es nuestra vocación en términos generacionales si en aquel entonces era la falta de instituciones me parece que hoy es el descrédito de las instituciones antes no había instituciones hoy las instituciones están profundamente desprestigiadas todas ustedes han visto la encuesta que publicó recientemente reforma es un problema que tienen ha bajado el nivel de aprobación de los organismos constitucionales autónomos incluyendo la comisión nacional de derechos humanos los poderes constituidos el presidente de la república en niveles históricamente bajos de aprobación pero lo mismo el congreso lo mismo ha bajado la aprobación de la corte sin duda y en primerísimo lugar ha bajado la aprobación de los partidos políticos el común denominador es el descrédito institucional si ese es el diagnóstico de nuestro tiempo que nos corresponde hacer la renovación la regeneración la limpieza la oxigenación de nuestras instituciones y me parece que en ese ejercicio de renovar de regenerar de limpiar y de oxigenar a nuestras instituciones sin duda juegan un papel fundamental la transparencia y el combate a la corrupción yo estoy convencido de que tenemos que sacar adelante antes de mayo toda la legislación secundaria del sistema nacional anticorrupción estoy convencido de que si tiene solución que podemos lograr cambiar esto que nos duele que la regla general en México sea que el político corrupto se sale con la suya sé también que la tarea no va a ser fácil pero sé que los que estamos aquí reunidos compartimos que el futuro pertenece a quienes creen profundamente en la grandeza de sus sueños y todos los que estamos aquí reunidos soñamos con un México mucho mejor con un México limpio con un México en el que quien cometa un acto de corrupción pague las consecuencias un México en el que los recursos públicos se apliquen con honestidad un México con progreso con oportunidades para todos yo quiero felicitar mucho al INAI de manera especial a su presidenta Jimena Puente por esta convocatoria y reiterar nuestro compromiso de poner nuestro granito de arena para lograr ese ejercicio de oxigenación de limpieza de nuestras instituciones para coadyuvar a un México mejor para todos muchas gracias muchísimas gracias a Ricardo Anaya presidente del PAN y en efecto ya camino a cerrar nuestra mesa faltan las dos intervenciones de quienes son las autoridades electorales quienes como ya se ha dicho han venido a orquestar y a ponerle orden tránsito y civilidad a la pugna histórica por el poder en cualquier país y México no es la excepción y por supuesto la potabilización del medio público es uno de los objetivos primordiales de la transparencia porque sin ella no hay democracia en el sentido esencial del término de esta suerte solicitamos la palabra de Lorenzo Córdoba Vianello presidente del INE muchísimas gracias Paco yo quiero comenzar de manera telegráfica inversamente proporcional a profundidad del agradecimiento dando las gracias al INAI a su comisionada presidenta a las comisionadas y comisionados que integran su pleno por la invitación a participar en esta mesa en el contexto de esta semana nacional de transparencia quiero aprovechar también para agradecer la oportunidad para compartir la mesa con los presidentes magistrado presidente amigas entrañables como Macarita en fin gracias a todos por permitirme la oportunidad de hacer algunas reflexiones en este contexto pocas veces habían confluido en un mismo momento a lo largo de nuestra historia tantos y tan graves problemas los que constituyen hoy aquellos que parafraseando a don Andrés Molina Enríquez podríamos decir son los grandes problemas nacionales de nuestro tiempo son profundos y son estructurales gracias la pobreza la desigualdad la corrupción la impunidad que la alimenta y la crisis de seguridad son problemas transversales que afectan a todos los ámbitos de la vida social y que erosionan tanto al tejido social como a la institucionalidad democrática y la confianza social en esta los datos que recientemente publicó la última edición de Latino Barómetro son creo que alarmantes la noticia probablemente más preocupante del estado de cosas que guarda la democracia en Latinoamérica señala o enfatiza de manera particular que la satisfacción con la democracia tiene una tendencia a la baja y el caso mexicano es un caso paradigmático porque respecto del 34% de promedio que constituyen los ciudadanos que se dicen satisfechos con la democracia en la región México ocupa el último lugar 19% ya en la edición de 2014 México se peleaba digamos con Haití el último lugar en satisfacción con la democracia ya lo superamos ya estamos en el último lugar de satisfacción de su ciudadanía con la democracia en toda Latinoamérica y paradójicamente de todos los países de América Latina estoy convencido que somos los que más hemos invertido en la construcción en la transformación de nuestro régimen político en clave democrática me parece que el análisis que tenemos que hacer en torno al estado de cosas a cómo enfrentar y resolver estos problemas estos grandes problemas nacionales debe partir de una premisa el boleto a la democracia no es un boleto en un solo sentido puede tener aparejado el viaje de vuelta y creo que esta advertencia es una advertencia que debe regir no sólo las actuaciones sino también las acciones que hagamos para enfrentar nuestros problemas no soy afecto al tremendismo creo que hay que estar atentos frente a lo que los datos nos indican y creo que no hay que menospreciar este desencanto esta insatisfacción que la sociedad presenta no sólo para con la democracia sino también como se ha insistido en esta mesa con su institucionalidad y no soy un tremendista porque me parece que los tremendismos suelen eliminar ocultar lo mucho que se ha hecho y que nos ha permitido transitar en estas casi cuatro décadas de un régimen monocolor de un régimen autoritario y vertical a un régimen en el que la diversidad política se recrea con todos los problemas que ya se han diagnosticado en torno al estado de cosas de nuestra democracia pero que al final del día sí con sus problemas representa un país radicalmente distinto y comparativamente distinto para bien creo que falta mucho hay que reconocer que falta mucho sin duda por consolidar y mucho por avanzar pero un buen punto de partida más allá de la advertencia es reconocer todo lo que se ha hecho en este sentido y la transparencia es parte de estos cambios las últimas reformas en materia de transparencia y la política electoral para centrarme al tema de esta mesa han traído una serie de novedades muy importantes por lo menos tres que quisiera señalar que implican un cambio profundo en las reglas del juego democrático y que abonan creo en la lógica de rendición de cuentas que si bien es todavía uno de los probablemente el más grande de los pendientes en términos de construcción democrática sin lugar a dudas hoy cuentan con definiciones normativas mucho más sólidas que en el pasado producto insisto de las reformas de 2014 en primer lugar se incorporó el principio de máxima publicidad como principio rector de la función electoral y por lo tanto como un principio vinculante de la actuación no sólo de las autoridades electorales sino también de la actuación de los partidos políticos en segundo lugar se convirtieron a los partidos políticos como se ha señalado en sujetos obligados directos en materia de transparencia y en tercer lugar se fortalecieron los mecanismos de fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos y aquellos invertidos por los competidores en las contiendas electorales respecto del primer punto reflexionaría lo siguiente es decir la incorporación del principio de máxima publicidad como principio rector de las funciones electorales desde que se aprobó la ley federal de transparencia en el 2002 el otro ahora IFE ahora INE ha sido una de las instituciones más escrutadas para bien venturosamente por los ciudadanos opinión pública y partidos políticos me atrevería tal vez a decir que no hay otra institución en el Estado mexicano que sea tan escrutada como lo es el Instituto Nacional Electoral hoy por ejemplo tan solo de 2009 a agosto de 2015 se han presentado 29.917 solicitudes de información a la institución y de ellas solamente el 5.8% derivaron en recursos de revisión estoy convencido que el principio rector no está allí como un reconocimiento en la constitución como un reconocimiento a lo hecho sino como un contexto de exigencia para seguir profundizando en lo que creo se ha avanzado de manera consistente en el Instituto Nacional Electoral tenemos que avanzar hacia la lógica de gobierno abierto y tenemos que continuar facilitar el escrutinio público de nuestras decisiones aunque insisto no en una dimensión no en una perspectiva de complacencia pero creo que hay mucho que aprender para bien y para mal del Instituto Nacional Electoral y del escrutinio público al que está permanentemente siendo sometido como una ruta para reflexionar cómo debemos instrumentar el nuevo paradigma de transparencia en el ámbito del escrutinio social a los órganos del Estado lo digo sin medias tintas lamento en parte el discurso el tono poco informado y digamos prejuicioso de por ejemplo cómo se ha venido escrutando la propuesta de presupuesto público que ha presentado el INE para el próximo año pero lo digo con mucha satisfacción es el presupuesto que se construye con los parámetros de transparencia más altos del Estado mexicano ningún órgano del Estado mexicano discute y aprueba públicamente su presupuesto como ocurre con el Instituto Nacional Electoral y qué bueno insisto que en las últimas semanas a la luz de lo que será un año particularmente complejo para las finanzas públicas existe un debate público abierto respecto de lo que el Instituto Nacional Electoral ha pedido para el ejercicio de sus funciones el próximo año pero también subrayó que es probablemente el único órgano cuyo presupuesto está siendo discutido de esta manera no es para justificar y no es para pedir voltee en la vista hacia otro lado pero creo que es justamente una de las de los ejercicios que deberíamos propiciar y que debemos multiplicar en este sentido creo además que la transparencia debe ser entendida particularmente por los órganos electorales e incluyo también a los partidos políticos no solamente como una obligación constitucional en un contexto democrático sino también como una obligación de explicar el sentido de las decisiones que los mismos toman de cara a la ciudadanía me parece que la transparencia el principio de máxima publicidad incorporado en la constitución nos obliga a transformarnos para adquirir una vocación pedagógica que nos permita explicar públicamente de manera mucho más clara y por lo tanto propiciar un debate mucho más informado en torno a las decisiones que tomamos y repito esto vale tanto para los órganos electorales como creo para los propios partidos políticos porque en muchas ocasiones lo que tenemos son discusiones públicas en dos planos que no se cruzan necesariamente entre sí el de la opinión pública y el de la razón de la misma decisión y vuelvo al punto del presupuesto no para hacer la justificación y la defensa del mismo aquí me parece que el debate en torno al presupuesto parte de premisas que no necesariamente son premisas objetivas como por ejemplo comparar lo que se solicita para un año como el 2016 con lo que en su momento el IFE que era otra institución solicitó en el 2013 que sería digamoslo así en el ciclo electoral el año equivalente solamente que el INE ya no es el IFE y ahora tenemos procesos electorales que enfrentar en todo el año en segundo lugar me parece que ha sido una decisión sumamente virtuosa el haber convertido a los partidos políticos en sujetos obligados directos en materia de transparencia el modelo previo el modelo bueno previo pero todavía vigente hasta en tanto del INAE no emite el reglamento que transferirá digamos completamente las competencias en los próximos meses de órgano garante a esta institución tenía una ventaja un modelo en el cual los partidos políticos como Luis recordaba eran sujetos obligados indirectos porque las solicitudes de transparencia o de información a los partidos se tramitaban a través del otro Instituto Federal Electoral hoy Instituto Federal Electoral la ventaja de este modelo es que desde el momento mismo en que se presentaba una solicitud de información había un registro en manos de la autoridad electoral que le permitía dar un seguimiento y en caso de contar con la información aunque fuera información del partido el Instituto Federal Electoral ahora INE entregaba directamente la información y en caso de que la información estuviera en manos del partido digamos el conocimiento desde primera instancia por parte del órgano electoral le permitía digamos fungir como un supervisor de que la información eventualmente efectivamente se entregara si esta era existente con independencia de que correspondía al Instituto Nacional Electoral primero IFE el fungir como órgano garante respecto de la entrega o no de la información sin embargo había una desventaja fundamental quien entregaba la información al ciudadano era el INE con independencia de que la información fuera digamos generada por el partido político y creo que el que hoy los partidos políticos con todas las reticencias porque hay una dimensión cultural como se ha planteado aquí que existe en esta materia puede ser un elemento para digamos revertir esa tendencia de crisis de credibilidad que aqueja y que creo que debe preocuparnos a todos a los mismos partidos creo que el que los partidos sean los órganos o los entes ante los cuales se pide directamente la información por parte de los ciudadanos y sean los partidos los que entreguen esta información de manera directa a estos puede acabar siendo un elemento digamoslo así que acabe si no bien no resolviendo el problema de confianza y de credibilidad en los partidos si por lo menos contribuyendo a revertir el mismo con independencia de que luego de que la reforma electoral última le arrojó 74 nuevas atribuciones al INE el poder decir que también la reforma en materia de transparencia nos quita una de las múltiples atribuciones la de ser órgano garante y transfiere al INAI el problema va a estar de aquel lado es algo que se agradece un poco en términos de la sobrecarga de atribuciones que inevitablemente tiene la institución en tercer lugar alguna anotación muy breve en términos de fiscalización que es una de las innovaciones no porque se haya inventado sino porque claramente con la reforma de 2014 la misma se roba usted de manera muy importante la fiscalización que se está construyendo y que se instrumentó en una primera etapa en los procesos electorales del año pasado va a cambiar radicalmente por un lado el contexto de exigencia y por ende lo odioso que resulta para los partidos políticos la actuación del instituto nacional electoral la fiscalización por su propia naturaleza es y debe ser odiosa se instrumentó tuvo su primera etapa digamos en los procesos electorales que concluyeron el sistema de fiscalización se sigue construyendo y esperamos esté operable en su totalidad para los procesos electorales del próximo año es un proceso que tiende que reobustecerse que tiene que mejorarse es el sistema de fiscalización en línea nos permitió y resultó funcional aunque claro que hay muchas áreas de oportunidad y la retroalimentación con los partidos políticos es indispensable en este sentido pero digamos la tarea de construir el nuevo modelo de fiscalización es algo que no podía desarrollarse en apenas unos meses hemos cumplido creo que satisfactoriamente pero creo que queda también mucho por hacer porque el contexto de exigencia social y jurídico que se deriva de la reforma pero también de las expectativas de los ciudadanos respecto del escrutinio de cómo se utilizan los dineros por los partidos políticos y de dónde provienen estos me parece que tiene que ser incremental respecto a cómo estamos si partimos de que una de las premisas básicas de un sistema democrático se pasa en la transparencia me parece que tenemos que asumir que todas las etapas no sólo la electoral no sólo la actuación de los partidos políticos sino todas las etapas del proceso de decisión democrática y esto implica la actuación de los legislativos esto implica las actuaciones de los gobiernos tienen que asumir una lógica de transparencia la transparencia es transversal a todo el proceso de decisión democrática en consecuencia ni los procesos de elección de representantes ni la integración de la representación democrática ni la discusión de los problemas que están urgidos de resolución en una sociedad ni la decisión en sede parlamentaria o ejecutiva pueden desarrollarse en la sombra ciertamente mayor acceso de información y mayor transparencia favorecen el escrutinio de los ciudadanos y con ello la recreación de la democracia misma aunque me parece que el tema de transparencia a la par de ser una demanda democratizadora del proceso de democratización una demanda de la sociedad también tiene una dimensión estructural cultural me atrevo a decir que incluso una actitud mental que como se ha dicho en la mesa tenemos que revertir al hacer transversales las obligaciones de transparencia para quien organiza las elecciones mediante el principio de máxima publicidad y para quienes compiten por los poderes públicos partidos y candidatos me parece que se impulsa la rendición de cuenta de dos actores claves de un sistema democrático sus instituciones y sus competidores lo que tenemos que hacer ahora como gran desafío es pasar de la norma a los hechos procurando no retroceder en lo avanzado sino consolidando lo que se ha logrado el INAI en su nueva responsabilidad no parte de cero en los últimos años se ha venido construyendo un contexto de exigencia a los partidos políticos solo que ahora se ha transferido como responsabilidad y garantía a esta nueva institución el reto que tiene el INAI me parece como órgano garante frente a partidos políticos y a los órganos electorales no solo es el revisar las decisiones en términos de las solicitudes de información sino también crear contextos de exigencia para ir provocando esos cambios de actitud que me parece que son indispensables la construcción de confianza es la clave para comenzar a revertir la crisis de credibilidad en la representación política y en los canales primordiales para que ella ocurra los partidos políticos y la ruta clave para que esa confianza cuaje es la apertura y el escrutinio público de la gestión de los partidos y de las autoridades electorales esa es también clave para el robustecimiento del sistema electoral y de las instituciones del mismo bienvenida en ese sentido digo yo la nueva ley y el nuevo contexto de exigencia queda por nosotros que no termine siendo como ha ocurrido en otros momentos de la historia letra muerta muchísimas gracias gracias al mensaje de Lorenzo Córdoba Vianelo y toca para cerrar la mesa que por la importancia la importancia que desde luego tiene esta esta imagen que ha proyectado esta mesa del estamento electoral aquí representado la palabra a don Constancio Carrasco Daza quien es presidente de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación tribunal constitucional especializado en lo electoral y quien dice en este campo la última palabra la sala superior que él preside por esa razón desde luego y lo digo para permitir su palabra a raíz de la reforma el tribunal electoral en una resolución estableció un intermezzo una especie de ceteris paribus para decir que mientras que el legislador ordinario no cumpliera las tareas que el constituyente le encomendó en la reforma constitucional del 2014 de febrero todas las cosas permanecerían como estaban y efectivamente permanecería la endogamia en la construcción o en la referencia de la transparencia institucional del INE y del propio tribunal y que por consecuencia también los partidos políticos seguirían mientras tanto acudiendo vía INE a resolver sus cuentas de transparencia pero esto terminará cuando el tribunal estime que ya existen las condiciones y bueno pensando que mayo es la barrera muchas gracias presidente muy buenos días a todos yo veo aquí a muchos preocupados porque algunos me conocen mucho otros poco y tienen miedo que mi exposición sea como las que asumo en algunas veces en la sala superior en el pleno les prometo que no será así si ustedes también tienen un poquito de paciencia conmigo con solo dos o tres reflexiones que puedo yo aportar a esta mesa de notables saludo con muchísimo aprecio a doña Jimena Puente de la Mora comisionada presidente del INAI a Francisco Acuña Llamas amigo del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y de quienes lo integramos de manera personal por supuesto a todos los comisionados del propio instituto por esta inteligente oportunidad que le dan a la sociedad de debatir un tema tan importante de la agenda política de México a todos los funcionarios del instituto a todos quienes nos acompañan también asumo con muchísimo gusto saludo a todos los sujetos obligados que nos encontramos en esta mesa y que creo que tenemos una oportunidad muy importante de hacer alguna reflexión no quiero salirme del esquema de lo que he escuchado claro pondré una visión o un acento si ustedes me lo permiten a la posición de la justicia electoral de frente al debate nacional sobre la consolidación de los mecanismos orgánicos desde la constitución en materia transparencia esa es mi función para mí es muy importante lo que he recogido como dijo don Carlos Navarrete y Ricardo Anaya yo también había preparado algún esquema de reflexiones pero me han animado a hacerlas con ustedes de manera informal lo primero que creo que todos tenemos claro es que la información es un derecho humano tanto por sí mismo porque así es reconocido en el orden universal pero es el derecho humano básico para el ejercicio pleno y efectivo de otros derechos humanos es la verdadera perspectiva es decir el derecho humano a la información tiene como plusvalor que a partir de él una sociedad puede ejercer otros derechos humanos en una sociedad democrática eso es lo que estamos discutiendo en esta posibilidad y como autoridades electorales lo digo de manera muy enfática creo que el gran déficit de nuestro modelo democrático es que la ciudadanía todavía tiene muchos agujeros negros en la capacidad de información que tiene sobre las campañas políticas los partidos políticos los candidatos el funcionamiento de las autoridades electorales que son precondición para poder ejercer un voto público informado ese es un debate postergado los esfuerzos que hacen las instituciones que organizan las elecciones en México el Instituto Nacional Electoral para el desarrollo de los procesos han quedado palpables en el proceso electoral pasado creo que una reflexión esencial que hoy estamos llamados a hacer es la ciudadanía en sus más amplios márgenes que sufragó el 7 de junio fue ciudadanía informada del desempeño público de los partidos políticos de los perfiles de los candidatos de las políticas públicas que se propusieron y a partir de ese conocimiento mínimo necesario emitió su sufragio me parece a mí que este es un debate más que necesario en nuestro sistema democrático otro debate postergado le comentaba en la intimidad que me permite la mesa al presidente del Partido de Acción Nacional a Ricardo Anaya que creo que hay un debate indispensable hoy en nuestra democracia que se construye que la ciudadanía recibe información suficiente para orientar su voto público es decir para ejercer su derecho político electoral de votar en la propaganda política electoral de cara a las elecciones es una pregunta mínima que tiene que hacerse en las discusiones de transparencia política es decir tenemos mínimos indispensables de ciudadanía informada de las posiciones políticas concretas los programas de gobierno las acciones de los candidatos y de los partidos políticos a través de la propaganda política es decir el modelo de comunicación política por el que optó el poder revisor de la constitución y que corresponde a los partidos políticos en su auto ejercicio de autonomía difundirlo está cumpliendo con el propósito esencial de ciudadanía informada se construye con la propaganda política esta clase de ciudadanía de ahí que creo que debemos poner en el debate que el derecho a la información como componente esencial de la transparencia inicia con el deber de todos los sujetos obligados en este caso partidos políticos candidatos independientes autoridades electorales de difundir información que permita tener una ciudadanía que ejerza el derecho político electoral de votar en condiciones mínimas de información sino todo lo que afirmemos en estas oportunidades todos los buenos propósitos en relación con el tema creo que seguirán siendo esfuerzos insuficientes para la consolidación de nuestro modelo democrático y cerrar la brecha entre sociedad y gobierno esto lo veo así de puntual quiero otra reflexión que a mí me parece muy importante aunque se puede ver en una perspectiva técnica creo que se puede platicar muy bien en estos foros los órganos internos de los institutos políticos que llevan a cuestas toda la justicia partidaria de cara tanto a los procesos de selección de dirigencias como a los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular es decir estos órganos materialmente jurisdiccionales que llevan a cabo estos procesos a partir de sus resoluciones y el sistema de medios de impugnación del que conoce el tribunal electoral es muy importante respetuosamente para los partidos políticos un debate sólido si necesitamos mecanismos que permitan que estos procesos que se llevan a cabo al seno de los partidos políticos puedan transparentarse fundamentalmente en la deliberación que tienen los miembros de los órganos de justicia intrapartidaria sería fundamental es una mínima congruencia la que me permite fijar esta posición hoy los debates del tribunal electoral del poder judicial de la federación a partir de los cuales se construyen tanto los consensos como los disensos para la toma de decisiones en los medios de impugnación que conocemos por exigencia constitucional y legal son públicos estos debates como una precondición mínima para cumplir la expectativa del derecho humano a una tutela judicial efectiva es decir el componente que requiere la sociedad observar de que el juez se conduce de manera independiente imparcial a partir de los elementos que le proporciona el debate a la sociedad es muy importante que reflexionemos al seno de los partidos políticos en la ley general de partidos políticos como un marco rector que oriente a todos los institutos políticos nacionales y estatales que los procesos internos partidarios a través de los cuales se enjuicia a los militantes a las dirigencias de los partidos políticos sus resoluciones sus procesos deliberativos sean públicos el artículo 17 y el 20 constitucional determinan hoy de manera expresa como garantías del debido proceso del derecho humano al debido proceso la publicidad y la transparencia de estos procesos en consonancia la corte interamericana de derechos humanos ha sentado jurisprudencia que determina que las garantías judiciales que están contenidas en el artículo octavo de la convención americana entre otras la publicidad en los procesos de resolución de los asuntos jurisdiccionales tienen que hacerse extensivas estas garantías a todos los procesos administrativos que siga el Estado que puedan tener como consecuencia una sanción es decir la visión de la corte interamericana ya pasó las fronteras del enjuiciamiento jurisdiccional formal y materialmente dicho ya exige que todos los órganos del Estado que lleven a cabo procedimientos administrativos que puedan terminar con una sanción en este caso a los militantes a la dirigencia a los afiliados deben llevarse a cabo de manera pública como un elemento mínimo para fortalecer la independencia y la imparcialidad de los órganos de justicia intrapartidaria es una reflexión por supuesto respetuosa desde la visión que me permite la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación tenemos retos mayúsculos en el ejercicio jurisdiccional que finalmente a mí me gustaría compartir con ustedes fundamentalmente con los liderazgos de los partidos políticos que aquí nos acompañan con los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información a menudo nos llegan asuntos en la vía jurisdiccional donde se nos hacen exigencias tanto por esta vía como en la administrativa sobre la difusión de información atinente a nuestro desempeño fundamentalmente público en la materia y estamos en un compás de espera que determinó con racionalidad el poder revisor de la Constitución para consolidarse a mediados del año próximo yo dejo una reflexión en esta mesa en este diálogo que es importante hoy bajo el parámetro de nuestro bloque de constitucionalidad reformulado reforzado a partir de junio del 2011 el sistema interamericano fundamentalmente de la corte interamericana ha determinado que los derechos humanos consagrados en la convención tienen que ser cumplidos tienen que ser privilegiados de manera inmediata es decir cuando se exige el cumplimiento de un derecho humano que está consagrado en el sistema convencional el Estado parte está obligado a cumplir con ese derecho humano o a privilegiar el derecho humano el artículo 13 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece de manera expresa que todas las personas que formamos parte del orden interamericano de los Estados Domésticos tenemos derecho a recibir difundir información de nuestras propias ideas como en manos del Estado en este caso el Estado en su conjunto este derecho humano que se consagra en el artículo 13.1 de la Convención es el mismo que con otra prosa se encuentra en nuestro artículo sexto de la Constitución Federal el artículo primero de nuestra Constitución Política determina que todas las autoridades en el ámbito de nuestra competencia estamos obligados a potenciar y a favorecer los derechos humanos quisiera dejar en este diálogo por último una reflexión el artículo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los Estados parte de la Convención o sea México no pueden responder a un ciudadano o a una persona parte del sistema interamericano que no es posible el cumplimiento o la exigencia del derecho que pretende sea tutelado que el Estado parte no puede eximirse de ese deber sobre pretexto de que no se encuentra todavía un orden legal orgánico reglamentario establecido o que se encuentra en vías de consolidación un modelo reglamentario para poder hacer exigible ese derecho no la Corte Interamericana tiene jurisprudencia de potenciación y por lo tanto obligatoria para todos los estados parte de la región de que la exigencia de ese derecho humano debe cumplirse de manera puntual es decir si un ciudadano pretende recibir información en manos de alguno de los poderes del Estado o de alguno de los entes del Estado mexicano y esa información es pública y por lo tanto la persona tiene derecho a recibirla la sistemática constitucional y convencional parece que hoy nos exigen a dar respuestas inmediatas con independencia del esfuerzo orgánico reglamentario que el Estado mexicano a través del Congreso se encuentre haciendo cuando se solicita a los sujetos obligados yo llamo respetuosísimamente su atención en eso porque son los problemas del día al día que enfrentamos los órganos que encabezamos el Estado mexicano yo agradezco muchísimo su paciencia y la oportunidad que me da el INAI de compartir con ustedes estas reflexiones muchísimas gracias cerramos la mesa mientras que se entrega a los participantes un modesto detalle de parte del pleno los comisionados del INAI agradecerles y a nombre de todos ellos mi Presidenta Jimena Puente de la Mora y de todos mis demás compañeras y compañeros decirles que el INAI estamos muy dispuestos y disponibles para que nos permitan caminar juntos esta aventura institucional que nos ha encomendado el constituyente revisor y estar desde luego atentos a que nos inviten a conversar y a construir palmo a palmo esta nueva experiencia política de la realidad mexicana muchísimas gracias a todos damas y caballeros nuestros panelistas reciben de parte del INAI una moneda conmemorativa de la semana nacional de transparencia 2015 les suplicamos la la la